Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesero en La Única Diva de la Televisión Colombiana. Y hoy vamos a hablar de un famoso torero, precisamente de una leyenda de la tauromaquia, el señor Pepe Cáceres, quien se enfrentó más de 5 mil meses a la muerte hasta que finalmente le dio una estocada mortal. Era tanto que quería el torero que se entregó hasta la muerte. Él no era un torero por buscar riqueza ni reconocimiento, es que era una pasión. Me siento feliz viendo pasar los toreros aquí por la bragueta. Me olvido de que tengo mujer, que tengo hijos, nada, eso es con el toro. Era un tolimense muy orgulloso de sus raíces, tenía muchísimo carácter, era recio, valiente, fuerte y fue quien ayudó precisamente a abrirle la puerta a muchísimos colombianos en las famosas corridas de toro de España. Pepe Cáceres abrió en España la brecha para los colombianos. La gente supo de Colombia por él. Y Pepe para mí era un dios. Padre de la famosa y recordada presentadora de televisión Adriana Eslava, también del actor Sebastián Eslava, tuvo cinco hijos en total con tres mujeres distintas. Era un hombre muy sociable, amigo del jet set colombiano. Él se codeaba con los grandes intelectuales como Ernest Hemingway, Pablo Picasso, el periodista Eduardo Santos y hasta el político Álvaro Gómez Hurtado. Fue muy amigo de ministros, de senadores, de representante a la Cámara. Muchas pinturas, muchos dibujos del doctor Álvaro Gómez fueron a parar a manos de Pepe Cáceres. La jornada número 22 fue precisamente la que lo llevó hasta los brazos de la muerte. Él duró 27 días luchando por salvarse, pero fue imposible. Cinco niños quedaron huérfagos. El toro arrancó de improviso y lo cogió contra las tablas. Y el toro se sintió pinchado y se volvió, pero es que no le dio tiempo a nada. Creo que fueron unos días muy duros para él, en algunos momentos estaba sedado. Mientras exista la tablumaquia, será inmortal. Siempre estaba jugándose la vida con mucho coraje. Porque Pepe era eso, un valiente. Pepe Cáceres cargó una cadena de dolor a lo largo de su vida. Siendo casi un bebé, conoció qué tan cruel puede ser el espíritu de la muerte. Hijo de Clementina Cáceres y de Carlos Slava, quedó huérfano de padre cuando tenía solo dos años. Vive la durísima tragedia de quedar huérfano muy pequeño. Su padre decide cortar de una manera terrible con la vida. Y Pepe siempre tiene esa sombra ahí. Él queda huérfano cuando tenía dos años. Y mi abuela no tenía mayores recursos económicos, por no decir que no tenía nada. Se queda viviendo con su abuela en onda y le tocó muy duro. Lo que yo sí supe es que él en un momento de la vida, él quiso ser sacerdote. Su sueño era ser futbolista, pero la vida se encargó de cambiarle sus planes. Y creo que se metía a jugar fútbol a los potreros, donde ahí terminaba encontrándose con las vacas que iban para el matadero. Pepe, en onda, pues era un niño y quería ser algún día torero. Este atractivo tolimense dejó atrás su tierra para escribir su propia historia en el mundo de la tauromaquia. Sin un peso en los bolsillos, se radicó en Manizales. Pepe, cuando vino a Manizales, que era un muchacho chiquito, fue auxiliado por un sacerdote que lo llevó a una casa que ese sacerdote tenía donde cuidaba anciano. La Casa del Pobre, porque así se llamaba la obra que tenía el padre Pachito Giraldo, él lo recibe allá. Y por Hernán Jaramillo, es, digamos, quien de alguna manera lo va acompañando durante su tiempo y es precisamente quien estuvo como una especie de figura de alguna manera paterna hacia él. Ellos lo reciben, lo ilustran, lo educan, incluso para sentarse a la mesa y tiene la gran oportunidad de irse formando en una ganadería. Había en Manizales un matadero cerca a la Casa del Pobre. Entonces el muchacho se iba allá a pedirles el favor de que le dejara dar capotazos. La Plaza de Toros, el soldado, fue testigo de su debut en el mundo del toreo. En ese momento, se hacía llamar Joseito Slava. Poco a poco, aquel delgado joven de 18 años se fue ganando el respeto del público manizaleño, gran conocedor del mundo de la tauromaquia. Vistió por primera vez el traje de luces el 12 de agosto de 1953 en la Plaza de Toros de Manizales. Tengo una cosa muy importante que para mí es un tesoro, que es una contraseña del debut de Pepe Cáceres en Manizales, que creo que es la única que existe. Se la hice firmar y aquí en Coro Manizales hay una colección de contraseñas y de boletas de las corridas. Esa no existe. Después de un año de estar entregado a los toros, el nombre Joseito Slava queda guardado en las gavetas de las anécdotas y es ahí cuando nace Pepe Cáceres, quien años más tarde se convertiría en una leyenda. Pepe Cáceres, para Colombia y el mundo torino, una verdadera figura del toreo desde todo punto de vista. Eran finales de los 60 y Pepe para mí era un dios. Yo era el niño que empezaba y él era pues una gran figura. Creo que fue la primera figura que hubo aquí en Colombia que todo el mundo le brindó un respeto único, que llenaba las plazas, que todas las empresas lo contrataban. Entonces era el maestro Pepe Cáceres. Desde la sola feria de Manizales es el torero que más trofeos oficiales tiene. Catedral de Oro, en réplica. Seis trofeos de Cali, trofeos de la Feria de la Candelaria en Medellín, de la Feria del Señor de los Milagros de Lima, la Feria del Señor del Gran Poder de Quito, la Feria de la Monumental de Valencia en Venezuela, del Nuevo Circo de Caracas. En fin, fue un torero americano símbolo indiscutible. Pepe se radica en Sevilla, España. Él quería estar a la altura de los toreros más importantes del mundo. Y para conseguirlo, debía sumergirse en el corazón de esta cultura. Pepe tomó una alternativa de lujo al lado de dos siglos, ¿no? Desde el torero en ese momento. Antonio Bienvenida, José María Martorell y seis toros de Joaquín Buendía, unas ganaderías importantísimas. Hoy decir que Pepe Cáceres tomó la alternativa en la real maestranza de Caballería de Sevilla es de unas proporciones inmensas. Casi que nadie alcanzaría ese sueño. La gente supo de Colombia por él y creo que fue como ese primer rockstar, esa primera gran estrella que surgió de Colombia. Ahora, lo que sí es un hecho es que Pepe Cáceres abrió en España la brecha para los colombianos. Colombia ya tenía matadores de toros, ya tenía toreros, pero quien le da la grandeza como participantes y activos en la tauromaquia fue el maestro Pepe Cáceres. No en vano, hizo andadura torera en México, en Francia y también estuvo en España, donde se hizo matador de toros. Tiene muchos triunfos verdaderamente en España y sí le abrió la puerta a muchos colombianos. Inclusive le ayudó a algunos para que fueran a España a torear. Yo creo que mostró el camino para que esos otros toreros posteriormente pudieran verse o verlo a él como un referente y poder seguir sus pasos. Ya nos dio una ruta para irnos a España también a luchar y a abrirnos paso a muchos matadores, al Cali, al Puno, a Jairo Antonio, Rincón desde luego, que ha sido nuestra gran figura del toreo. Rápidamente ingresó al mundo de intelectuales y representantes de la cultura de la época. De la mano de Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé y de Antonio Ordóñez, logró estar al lado de una selecta cofradía de artistas españoles y hasta norteamericanos. Como Picasso, como Orson Welles, que también era muy aficionado a los toros y muy amigo de todos ellos. Y hay muchas fotografías de Pepe con Hemingway. Lo mismo con Picasso en una corrida en el sur de Francia. Darse la oportunidad de brindarle un toro a Pablo Picasso, eso para uno genera emoción saber que sucedió un día y al lado de los grandes de la época, pues ahí estuvo. Entonces yo creo que atesoró eso antes que dinero. Pepe Cáceres, pues también entró en una amistad con ese gran pintor y esa figura universal como lo fue Picasso, que le regaló inclusive obras de él y las tienen sus viudas en Bogotá. Hubo un momento en el que decidió viajar a Colombia para disfrutar de unos días de descanso en casa, cuando recibe la noticia de que el carro que había dejado a cargo de unos amigos se vio implicado en un accidente. Eso le impidió volver a España. Eso fue algo que nunca se supo porque además él no lo hizo público, por decirlo así. Él tenía un Jaguar que había comprado porque a él le gustaban las cosas buenas y entonces tenía y en esa época se ganaba mucho dinero además y él tenía ese carro, lo deja en casa de unos buenos amigos y uno de los hijos de ellos actuaron siendo menor de edad, sacó el carro y creo que estaba además había tomado alcohol y se mata a alguien en el carro o mató a alguien o se mató a alguien, no recuerdo bien. Estaban exigiendo una indemnización muy costosa porque hubo una víctima en ese accidente. Y eso hace que si papá volvía a España debía pagar y responder por lo sucedido. Y por eso él nunca pudo volver a España y por eso no pudo ser seguir siendo más grande en España porque definitivamente lo que hizo en España marcó. Él se mira el pecho y comprende que había gravedad. El nivel de bacterias que podía tener fueron todas, con lo cual era supremamente complejo. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de la leyenda Pepe Cáceres quien luego de no poder volver a España tras un incidente legal que sin tener la culpa lo perjudicó se concentró en conquistar otros países. Fijó su meta en México, Perú, Ecuador y también logró ser profeta en su tierra donde impuso el bunde antes que el paso doble en sus faenas. Ya se volvió costumbre de que en las faenas grandes de Pepe le tocaran el bunde. Porque precisamente ¿qué hizo? Él como no puede volver a España él necesitaba transmitir lo que era y por eso se iba al pueblo más pequeñito y sin ningún y a lo mejor perdiendo plata. Las figuras del toreo no iban a la provincia porque pues se creía que eso pues los desmejoraba un poco en su categoría pero Pepe fue el primero que impuso eso. que no solamente vinieran las figuras del toreo a las plazas principales de Colombia sino que fueran a los pueblos y él toreaba en los pueblos. Por ejemplo el departamento de Boyacá que tiene 123 municipios en los 123 municipios se daban toros la gran mayoría se hacen con toros de casta incluso con las figuras del toreo nacional incluso con figuras internacionales. Entonces ese espacio que se abrió se lo vemos en gran parte al maestro Pepe Cáceres. Era valiente y reverente llegó a tener su propio club de seguidores se hacían llamar los caceristas y sus rivales eran los joselistas quienes apoyaban al eterno y sano contrincante en la arena José Lillo de Colombia. Muy seguidor de Pepe Cáceres harto porque fue un gran torero. Mi padre era cacerista y me inyectó el cacerismo y yo iba a la plaza a vivirlo con la intensidad y éramos de Pepe. Pues de los toreros colombianos fue el que más me llamó la atención siempre. Me decía en una finca que estuvimos toreando pues Miguel es que yo delante de un toro me siento feliz viendo pasar los toros aquí por la bragueta me olvido de que tengo mujer que tengo hijos nada eso es con el toro. Es que lo de papá no era él no era un torero por buscar riqueza ni reconocimiento es que era una pasión lo que él sentía por el toro. Como devoto de María la madre de Jesús le ofreció a la Virgen de la Macarena su capa tenía su altar propio y se encomendaba a Dios antes de salir a jugarse la vida en el ruedo. Pepe fue religioso Pepe fue espiritual La Virgen María es una figura supremamente importante para los toreros porque es su mamá ellos antes de salir al ruedo siempre encomiendan su vida a ella. En cada habitación de cada torero había un altar y ese altar luego de salir del hotel llegábamos a la plaza y cada plaza tiene su capilla. Papá en algún momento uno de sus capotes de paseo se lo regala a Nuestra Señora. El capote de paseo que recibió la alternativa en Sevilla vino y se lo donó a la imagen de la Macarena de Manizales. Tenía un temperamento fuerte y estallaba con facilidad. Su equipo de trabajo tenía que saber manejar sus estados de tensión y nerviosismo. Piso décimo del hotel Tequendama. está vistiéndose aquí en el Tequendama y la camisa tenía una arruga y la tiró por la ventana así que su ritual de vestimenta era muy importante para él y cada cosa tenía que estar perfecta en su sitio. Y eran finito y mi tío Gabriel corriendo para que un gamín no se fuera a robar un traje de luces que vale 15 millones o 20 millones de pesos. Él tenía un crucifijo que cada vez que le iba mal salía volando y lo reventaba contra la pared. Era un hombre muy complicado entonces cuando le salían mal las cosas en la plaza el pobre Cristo salía volando. Creo que su gran talón de Aquiles fue la ira. Papá tenía un temperamento superamente fuerte. Una vez en la arena se calmaba. Verlo enfrentar a un toro era mágico su porte lo hacía ver imponente y poderoso hasta se le atribuye un lance llamado la caserina recordada a través de esta estatua en Manizales un movimiento del capote que busca acercar el toro al caballo. Era un torero de un corte absolutamente de arte un corte clásico un torero muy de esa época. Muy clásico muy artístico además también. con mucha técnica con mucho mando con temple cuando el toro lo permitía toreaba despacio remataba siempre muy bien con el capote toreaba muy bien el manejo del capote de Pepe era reconocido por los mismos torreros españoles. de lo más exquisito que ha existido con la moleta poderosísimo. Un accidente le dejó una lesión de por vida en la mano y eso le traía serios problemas a la hora de dar la estocada final al toro. Él no podía girar completamente la muñeca en el brazo entonces no podía entrar a matar correctamente. Me comentaba que al entrar a matar dudaba mucho y yo le decía maestro son dos letras lo que se necesita para entrar a matar la F y la E la F y la F lamentablemente han sido muchísimas las orejas que se le fueron de las manos a Pepe Cáceres porque su talón de Aquiles era la suerte con la espada. Lidió más de 5.000 toros recibió 23 cornadas incluso en Manizales estuvo cuatro veces al borde de la muerte. Así no lo cogieran los toros también estaba al filo de la muerte se paraba donde algunos toreros no se paran siempre estaba jugándose la vida con con mucho coraje. Pepe recibió cerca de 22 cornadas de toros es más no cicatrizaba bien él sufría de queloides y la cicatriz quedaba viéndose. Una muy curiosa porque el toro le hizo un extraño. Al dar un lance el toro pasó y le pegó en el músculo de la pierna pero fue tan certera el gol de la cornada que comenzó Pepe a sangrar. José Lito y Ortega acá no eran los el cartel me parece y ellos pues a que se fuera para la enfermería para la enfermería chorreando sangre. Los médicos vinieron al burladero a mirarlo y recuerdo una cosa que nos miró porque nosotros estamos preguntando que si podía continuar en la lidia. aparece ahí y él dice no hay problema esta no es la primera esta es la número 23 así que tranquilo déjame tal y cual y siguió toreando. Y él casi que ni sin mirarse la pierna sale y torea y la gente enloquecida. lo valoraron le pusieron a un torniquete se hizo un torniquete y mató el toro. Termina ese toro va a la enfermería y cuentan que mientras se fumaba un puro le cosían el muslo lo cosieron lo arreglaron y salió y mató el cuarto toro y le cortó las orejas. Se le otorgaron las dos orejas yo la vuelta al ruedo con las lágrimas en las mejillas algo muy raro porque era su última corrida en Manizales. Yo por la noche lo llamé al hotel a Manizales y le dije maestro lamento mucho el percance dígame con quien quiere que nos sustituya mañana en Cartagena y me dijo Juan con nadie yo voy mañana a Cartagena o sea la hombría de este hombre pues fue toreón toreó dos toros toreó dos toros y regaló a su obrero y de ahí salía al día siguiente a toreado a Guitama un profesional desde todo punto de la palabra. Pepe Cáceres salía a veces derrotado de las plazas pero no derrotado de la vida porque al otro día estaba pensando cómo calarse nuevamente un traje de luces. Toreó con mucho punto honor. Pepe tenía esa raza tenía esa casta porque Pepe era eso un valiente. También era exitoso en el amor se casó con una hermosa reina de belleza llamada Olga Lucía Botero de ese amor nacieron dos hijos Francisco y la presentadora Adriana Slava. Luego se volvió a enamorar Pepe Cáceres se enloqueció por la espectacular actriz y cantante Lida Zamora que no vive en Alemania. Siguió navegando en las miles y desde el amor es ahí cuando conquista a Olga Lucía Vélez con ella tuvo tres hijos incluido el actor Sebastián Slava quien además muy pronto lanzará una película sobre su padre. Y creo que tiene una sensibilidad poética que fue lo que yo quise lo que yo le quise implantar a la película que creo que le va a llegar al público. Era apasionado por la política se codeaba con los grandes líderes de Colombia. Muy amigo de presidentes fue muy amigo de ministros de senadores de representantes a la Cámara. Por ejemplo Pepe era invitado frecuente a las posiciones presidenciales. Era de la corriente conservadora de Álvaro Gómez Hurtado. Muchas pinturas muchos dibujos del doctor Álvaro Gómez fueron a parar a manos de Pepe Cáceres pero no solamente él Alejandro Obregón pintó también el Toro de Lidia a su estilo y a su manera gracias a Pepe Cáceres. Yo recuerdo mucho Pacheco era muy amigo de Pepe Pacheco era el eje de la televisión. Era culto y elegante dentro y fuera del ruedo fue el presidente de la Unión de Toreros de Colombia y hacía obras de caridad sin que su familia lo supiera. Y se me acercó una persona y me empezó a llorar y me dijo cuando se murió tu padre se me murió mi padre también porque él era nuestro padre y resulta que sostenía creo que eran como siete o ocho hijos y mi padre les pagaba la educación les ayudaba que tuvieran mercado. Cada vez que lo llamaban a algún evento de ayuda él siempre estaba ahí. Abanderaba varias obras de caridad su talento lo donaba para ayudar a los más necesitados y hasta un barrio tenía su nombre en Manizales. recordemos que ante grandes situaciones de emergencia en nuestra ciudad por allá por los años 60 tuvo Pepe la bondad de hacer un gesto hacia la ciudad de hacer una corrida totalmente benéfica. Hizo la corrida y a los tres años ya empezaron a entregar estas casas. ¿Cómo es que si agradecidos de Ave María yo fui uno de los primeros que recibí la casa número 9? En agradecimiento se le puso el nombre de Barrio Pepe Cácer desafortunadamente ese nombre ha desaparecido. Tenía una dignidad a toda prueba jamás permitió que el narcotráfico permeara su huella en el mundo de la tauromaquia. Su nombre y su legado eran sagrados para él. Se volvió un ejemplo. Y fue la frase que me regaló y que me dijo precisamente una persona de las cabezas de los carteles en la misma finca de mi papá y me lo dijo su papá fue un hombre honesto y se lo digo yo que sí sé quién es honesto en este país. Pasan los años y mi hermano Francisco nos cuenta a todos nosotros que él recordaba un día saliendo de la finca que papá le dijo acabo de renunciar a ser muy rico y Francisco le preguntó ¿y por qué no lo haces papá? Dijo porque el nombre que yo he hecho me ha costado sangre y ha sido mi esfuerzo y yo por ningún dinero del mundo voy a manchar mi nombre. Que fíjate lo que es el destino murió entrando a matar un todo. al final llegaron los médicos y le dijeron a mi madre que fuera a despedirse porque ya de esta noche no ha pasado. no todo lo investigado ha sido revelado y Colombia está conociendo el expediente final del torero más famoso en la historia del país el que abrió el camino a las generaciones siguientes ganadero de toros de lidia y se enfocó se orientó hacia la línea Santa Coloma y sacó toros buenos y fue ganadero de prestigio y estuvo en la principal feria de Colombia en un año todas las ferias de Colombia matábamos la corrida de Pepe Cáceres luego de 31 años de vivir en torno a los toros se planteó un retiro esa mañana de 9 de enero de 1987 me dijo de pronto pienso retirarme si Pepe ya me había contado en alguna tienda antes que era el último año que toreaba ya una vez tomó la decisión de retirarse para siempre eligió la plaza de la pradera de Sogamoso en Boyacá para su gira de despedida no lo hizo por casualidad 19 años atrás él inauguró ese lugar con su espectáculo inclusive hay una anécdota que pues hasta ahora la cuento esa corrida la iba a matar yo y y Pepe pues habló con el empresario que quería despedirse de Sogamoso me llamó a mí el maestro cáncer era indiscutiblemente la atracción de la feria taurina de Sogamoso porque en ese momento era la figura del toreo en Colombia para mí es muy estimulante que él vaya y se despida de una afición donde él prácticamente fue el que hizo a Sogamoso 20 de julio de 1987 fue la fecha escogida para decir adiós y el cartel era entonces Dairo Chica Pepe Cáceres y Antonio José Galán era la corrida más esperada de mitad de año de Colombia la expectativa era enorme yo historié con él esa corrida este a un terno rosa me acuerdo tanto y todo bien cuando el primer toro salió pero un toro rabioso la tarde estaba soleada el día se perfilaba para ser perfecto cuando Cáceres sale al ruedo el público enardece con su acostumbrada elegancia descrestó a los presentes la corrida comenzó se llevó el caballo hasta la mitad de la plaza lo tiró ahí se subió el toro encima y era como a morderlo al otro extremo donde estábamos curiosamente nosotros transmitiendo la corrida el toro estaba muy cerrado a tablas es decir había cierta complicación y el maestro le pegaba un muletazo para allí se iba para los toriles el otro muletazo se iba para solo el otro muletazo era áspero de todo el toro garrotillo de más de 500 kilos de peso se defendió eran hombre y bestia luchando por vivir el toro no se la iba a poner tan fácil al maestro Cáceres porque el toro le está buscando sacarlo de su lugar instintivamente al toro le pertenece ese sitio luego esa es la lucha entre el toro y el torero y en una de esas en una de esas batallas pues el toro el torero perdón deja muchas veces su vida en la plaza era un 20 de julio a las 4 de la tarde cuando el matador se disponía a matar con lo difícil que le resultaba matar en un lugar en unos terrenos como se llama que eran imposibles y pues evidentemente o tristemente terminamos en lo que terminamos de esa tarde tan tremenda de esa coronada que a todos nos impactó mucho tenía tanto miedo él o dudas al entrar a matar y tuvo tanto fracaso con la espada que fíjate lo que es el destino murió entrando a matar a un toro el toro arrancó de improviso y lo cogió contra las tablas y él lo alcanzó a pinchar y el toro se sintió pinchado y se volvió pero es que no le dio tiempo a nada introduce el pitón por el centro del pecho y como los pitones van así uno de los pitones perfora y destroza el pulmón y le fracturó la segunda la tercera la cuarta y la quinta costilla dejando un orificio de 8 centímetros de diámetro en el pecho él se mira el pecho cuando va a entrar al callejón y comprende que había gravedad cuando le vieron el pecho abierto pegaron un rito en las damas que se estaban en barrera Pepe se miró el pecho y se desmayó y la coronada era impresionante lo que a él le sucedió fue algo muy grave es que una doble trayectoria en un pulmón le destrozó por completo la caja toráxica el esternón fue muy duro todo lo que le pasó a papá cuando él cayó en la arena Maximino Sosa un taborófilo amigo lo sacó y el óvulo pulmonar medio se salió como un balón tanto que el locutor Fabio H. Ramírez decía y vemos que está vivo porque el corazón está por fuera y está latiendo y era el otro lóbulo pulmonar que estaba bueno el que se había salido por la herida y las únicas palabras que decía era al mozo de espadas de esta no me salvo y él le decía sí maestro si se salva tranquilo y una pregunta que hizo el matador que nos pareció muy honrada fue no olviden pagarle a los subalternos lo que preguntó según me cuentan es que si si había matado al toro si le habían pagado a su cuadrilla y si Lucho Herrera había ganado la vuelta a España eso no dio tiempo a nada sino a meterlo a la ambulancia y ángale y la bajada de la ambulancia eso fue una odisea todo el mundo quería verlo casi voltear la camilla la policía no podía contener tanta gente pues muchísima gente y uno con ganas de dar sangre de donar sangre qué tipo de sangre es preguntaba la gente las últimas unidades de sangre nosotros le aplicamos 17 unidades de ahí para adelante la sangre ya olía a manzanilla porque todos los aficionados habían acudido a donar sangre se dispuso llevar al paciente hasta Bogotá a la medianoche en ambulancia la decisión no fue avalada por muchos de los galinos una persona con semejante traumatismo y someterla a un viaje por carretera hasta Bogotá con dos tubos de tórax y un respirador artificial no nos parecía justo que hicieran eso cuando llegó herido de Sogamoso me dejaron entrar a saludarlo y me dio la mano y me apretó muy fuerte cuando me dio ese apretón yo dije no este ya está fuera este se salva de aquí de momento uno no piensa de que se va a ir sino de cómo se hace para salvarlo las noticias de amigos médicos y tal decían que posiblemente era mortal la coronada que le había dado se produce una infección terrible parte de lo más complejo de las coronadas es la infección bacteriana que obviamente tiene una complejidad grande que requiere un manejo grande el nivel de bacterias que podía tener fueron todas con lo cual era supremamente complejo manejar y más sobre todo en el pecho y adicionalmente pues papá era un hombre que tenía 53 años fueron 27 largos y torduosos días los que permaneció hospitalizado y estuve muy pendiente muy pendiente de toda esa situación sufrió mucho yo creo mi mamá mi mamá estuvo ahí al lado de él todo el tiempo todos los días apenas escribía pero no 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 hablaba mucho creo que fueron unos días muy muy duros para él en algunos momentos estaba sedado yo siento desde la fe que vivo que uno cuando está en ese punto de de coma está teniendo un diálogo de su alma con el creador cuando yo entro a verlo a él en cuidados intensivos en ese momento yo le dije papá cuando tú salgas de aquí no va a venir Olga Lucía a recogerte no te vas a ir en tu carro sino que te va a tocar vas a tener que salir en mi carro lo compré papá hace mucho ruido porque no tiene el exhausto roto pero es mi carro y en ese te voy a llevar a la casa y recuerdo que se quedó mirándome con una mirada que nunca se me borró de admiración y de constricción como le pasa como le pasa a mucha gente que el día antes de morir parece que la sacó adelante y al final llegaron los médicos y le dijeron a mi madre que fuera a despedirse porque ya de esta noche no pasaba y ella estuvo ahí toda la noche hablándole y hablándole hasta que él se fue el torero más grande que hasta ese momento había tenido Colombia murió el dolor invadió el país su último paseillo fue una impresionante despedida que comenzó con un recorrido por el centro de la ciudad hasta la plaza de toros la Santa María y había que ver ese río de gente por la calle 26 y se le dio su despedida dándole la última vuelta al ruedo en una plaza que fue talismán para el maestro Pepe como fue la Santa María de Bogotá y sobre todo pues la calidez del pueblo de Bogotá que estuvo todo allí eso fue impresionante fue muy bonito y gente llorando y gente sintiendo su partida creo que desde esos momentos empecé yo a sentir que mi padre había sido un gran hombre la Santa María le rinde tributo a su memoria con una monumental escultura de Cáceres que solía recibir a los amantes de los toros desde la entrada principal diez años después se cumplió su deseo sus cenizas fueron llevadas a la Catedral de Manizales y su llegada rompió el protocolo tradicional de la Virgen de la Macarena hasta concluir con el recinto sagrado yo dije yo dije no esto tiene que ser al contrario pero Adriana ¿por qué? dije porque es que es la Virgen que es madre que recoge a su hijo torero y lo lleva a la casa del padre sale de la plaza y debe llegar a la Catedral y pues fue muy lindo porque hasta los mismos Macarenos lo aceptaron y todo el mundo lo aceptó y por única vez se hizo al contrario y aquí por la carrera 22 bajando hacia la Catedral de Manizales de pronto se nos atravesó una ancianita Pepito gracias Pepito gracias y fue y tocó así las flores algo le había hecho él en beneficio a esa señora y yo recuerdo mucho lo recuerdo mucho a él porque debido a él pues tuve mi casa tuve forma de educar mi familia su famoso adora extraña a su figura a quien inauguró su plaza de toros para mí fue un referente cuando empecé mi carrera y siempre lo llevé lo llevaré en mi mente y en mi recuerdo ha sido un amigo un espejo de invitarlo y lo recordamos con todo el corazón un señor un amigo y Colombia perdió una figura del toreo extraordinaria es el maestro de América nunca dejará de lamentar la fiesta en Colombia que un torero de esa dimensión se haya fallecido pues en su ley Pepe Cáceres yo creo que será mientras exista la tauromaquia será inmortal ya son 34 años desde desde su muerte así que pues ver que todavía hay tanta memoria quiere decir que que algo dejó ¿no? este año precisamente se estrenará la historia de su vida pero en la pantalla gigante un homenaje a su memoria por parte de su hijo Sebastián Slava a una creación 100% nacional llamada Pepe Cáceres la película hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto feliz semana ¡Gracias! ¡Gracias!